Televidentes, esto es Acción 10 en la edición del mediodía. Les saludamos Noemí Chavarría y Daniela Ovando Estrella. ¿Qué tal, Noemí? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes a los amigos televidentes que a esta hora están sintonizando el canal del primer lugar. Vamos en estos momentos a pasar de inmediato con el detalle de las informaciones. Un hombre de 35 años que laburaba como encargado de archivo de la UNAM Managua murió al estrellar su vehículo contra un remolque cargado de caña en el kilómetro 35 en el sector de Vía del Carmen. José Abraham Sánchez nos amplía. Posiblemente se haya dormido al volante o le falló la dirección del vehículo. Lamentablemente a gran velocidad se estrelló contra la pesada mole cargada de caña de azúcar Jorge Luis Sandoval Carazo, de 35 años, quien era encargado de archivos de la UNAM Managua. Su muerte fue instantánea. El cuerpo lo recuperó la unidad de rescate de la Cruz Roja Nicaragüense entre el metal retorcido por el impacto. Él se baja a revisar a ver si tiene problema en la llanta. Entonces había acabado de arrancar a 150 metros cuando el señor realmente no adelantó a nadie. Si seguramente tuvo algún problema, se durmió y lo impactó directamente con el cabezal. Lástimamente. El ingenio da bastante trabajo a todas las comunidades aquí cerca, pero debía haber un regulamiento porque estos chunches son demasiado pesados. Yo hace como un mes, sí, como un mes y medio, tuve un accidente en mi moto, porque una rastra de esta levanta los adoquines. Y si uno va muy rápido y no va atento, entonces te puede accidentar. El conductor Alfredo Antonio Levi Bodilla dice que todo pasó en segundos. Era difícil evitar el impacto. Que él fue el que se metió, puede parecer que se durmió o a menos que se le haya dañado la dirección. Posiblemente, sí. Más no, si fue rápido. Un carrito ya viejito prácticamente. Sí, pero a la opción no se sabe qué le pasaría al muchacho. Vos estabas reparando una llanta y prácticamente estabas arrancando. Más atrás estabas viendo una llanta. Venía arrancando y yo lo miré normal en su vida. Cuando él va llegando y yo me mire usted, al ver las rayas que están pintadas, ahí se se metió. Eso fue todo. Según testigos, la víctima, originario de Managua, no se sabe qué gestión personal hacía en el sector de Masachapa o Villa del Carmen. ¿No se sabe entonces qué andaba haciendo en esta zona? Se desconoce totalmente. ¿El laboró normal? Sí, ya dicen, estamos conversando que él es un compañero responsable de su trabajo y se cree, pues, que en su carro yendo a un bate de softball, pues, a lo mejor andaba haciendo alguna clínica, pues, tal vez de softball, tal vez por alguna comunidad acá de Villa del Carmen. Pero desconocemos, hemos tratado de rastrear a alguna comunidad, nos decían que en la comunidad de Samaria y pudimos investigar, no hemos encontrado ninguna señal. ¿Deja hijo, hijo? Deja una señora, ella trabaja en el Banco Central, con dos niños, la mamá trabaja en Abunán también. Uno de sus hermanos no se explicaba qué hacía tan largo de su domicilio en Managua. El accidente sucedió en el kilómetro 35, carretera Masachapa, sector de Villa del Carmen, con cámara de Erasmo Hernández. Unciafran Sánchez, Acción 10. A continuación, una noticia espeluznante. En Vilgüe, un hombre fue detenido por violar, escuche bien, y asesinar a su hijo de tres meses de nacido. Esta y otras noticias con Georgina Barcas. Este joven está detenido en las celdas preventivas de la ciudad de Villuí, según por matar a su propio hijo de tres meses, abusando sexualmente el pasado lunes en el barrio Peter Ferera. Ha procesado por parricidio y violación a su hijo de tres meses. Ya está puesto a la orden del Ministerio Público y está con prisión preventiva. Las investigaciones señalan que el padre del niño es el principal sospechoso del hecho. Más sin embargo, los familiares de la víctima callan al respecto. En las próximas horas será puesto a la orden del juez para pagar este crimen. Una puñalada en el pecho fue mortal para el joven Gilberto Cho, de 19 años, cuando iba en su bicicleta en el barrio Libertad, frente a la escuela Rigoberto Cabezas. Luego que fuera interceptado por unos sujetos desconocidos a bordo de un taxi. En la propina una estocada y se dio a la fuga. Aún se desconoce quién fue el autor del crimen. Es mi sobrino al que lo mataron. Entonces, tengo entendido de que ayer en horas de la tarde, él se diría hacia la casa aquí por el colegio La Pública. Entonces, un sujeto se bajó de un taxi, sin mediar palabras, lo apuñaló y se fugó. Se montó en el taxi y se corrió. Y hasta el momento no manejamos nada. De quién se trata, del por qué lo hizo. Porque que yo tenga entendido el muchacho, mi sobrino era un estudiante. Estaba cursando el tercer año técnico en el Colón. Entonces, para decir que él es un delincuente, que haya tenido rencías personales, lo dudo. Él no es de aquí, de la ciudad de Puerto Cabezas. Ellos vienen a estudiar de la comunidad de San Dibé. Entonces, yo quiero hacer un llamado, ¿verdad? Por este medio, a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Que pongan mano dura. Porque realmente Puerto Cabezas ya no se aguanta tanta delincuencia. Y estar muriendo personas así, inocentes, es tan injusto, ¿verdad? Pedimos justicia y que ponga mano dura la autoridad en este asunto. Y que pongan más atención en este caso, porque realmente no se aguanta esta ciudad. El joven era originario de San Dibé, Litoral Norte, de la comunidad de Rajuahuatla. Estaba en Bilu y estudiando su tercer año de secundaria. El misterio que envuelve este crimen tendrá que ser resuelto por las autoridades policiales. Desde la ciudad de Bilu y Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Un joven motociclista denuncia haber sido golpeado por agentes policiales cuando fue detenido en un retén en el mercado de Israel Levites por no portar el casco de seguridad. Jairo Castillo con el reporte completo. El joven Jonathan Rodríguez se dirigía a su motocicleta a realizar unas compras en el mercado de Israel Levites. Durante su trayecto se encontró con un retén policial. Mismo que le hicieron paradas porque no portaba su casco de seguridad. Lo que ameritaba una sanción. Sin embargo, supuestamente en vez de recibir una multa, recibió un supuesto empujón de un agente de tránsito provocando escoriaciones y golpes a caer de su medio de transporte. Yo venía circulando de norte a sur. Entonces los oficiales me hicieron un retén. A la hora que ellos me lo hacen, yo comienzo a detenerme y entonces el oficial me empujó y vine a caer a este lado. Con la mano me empujaron hasta que vine a caer aquí a este lado. O sea, yo venía manejando todavía y iba a detenerme cuando ellos me empujaron y procedía a caerme. Algunas personas respaldan al joven, quienes presenciaron el supuesto abuso policial ocurrido en los semáforos del Súmen 2 Cuadra a Lago. Yo mire que él bajó la velocidad y en eso el oficial se empujó. El joven, después de recibir atención médica, presentará una denuncia en asuntos internos de la policía por la supuesta agresión a la que fue sometido. Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Jairo Castillo. Continuamos con más de Acción 10 y a continuación la periodista Dora González nos presenta los estragos que sigue causando la sequía en diferentes partes del país, esta vez en la presa Las Canoas. Dora González, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Y es un problema en el cual todos los nicaragüenses y al nivel mundial nos está afectando. Iniciamos nuestro recorrido por los lugares conocidos como la zona seca del departamento de Managua. Estamos hablando que en el municipio de Tipitapa ya el caudal del río de Tipitapa ha bajado su nivel ya lo máximo. Lo que antes era el caudaloso río, que por eso también se construyó ese puente, ahora se ha convertido en un pequeño charco. Y también un receptor de basura, ya que los y las pobladores de este sector llegan a arrojar los desechos a esta zona, lo cual debe tener muy en cuenta las autoridades correspondientes y la misma población evitar de realizar este tipo de acciones porque pronto llega el invierno y esto de alguna manera genera inundaciones. La basura ha sido el principal problema al cual está afectando a la ciudadanía y por supuesto debemos de colaborar. Nosotros hablamos con la misma población y muchos coinciden de que no se trata meramente en responsabilidad o culpar meramente al gobierno o a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección del medio ambiente. El mayor destructor y el mayor aporte que se da a destruir el ambiente es el mismo ser humano y es responsabilidad de cada uno de nosotros. En tomar en cuenta de que el hecho de botar una bolsa cerca de los ríos o de cortar un árbol, esto va a tener repercusiones a mediano plazo. Nosotros lo estamos sintiendo desde allá y es que la falta de lluvia también es otro factor que influye a como nos decían algunos pobladores de la comunidad de las banderas. Esto se ubica buscando ya la carretera Boaco. Ahí en esa comunidad se ha caracterizado por tener casi siempre la escasez de agua y ya en muchos momentos en acción hemos realizado diferentes trabajos dando a conocer sobre la situación de estas personas. Se han perforado pozos, se han logrado incluir proyectos de agua potable pero también la escasez de lluvia ha influenciado para que baje el nivel de los ríos. También la deforestación. Yo creo que es cuestión de acciones de que grupos de los mismos jóvenes de las diferentes comunidades empecemos a sembrar árboles cerca donde hay el manto acuífero. De alguna manera la población está llegando a los diferentes ríos donde hay poca agua para lavar porque hasta el momento solo logran recolectar agua para tomar. Un caso de ellos es esta señora que es habitante de las banderas. Llenamos. Y para poder tener agua tenemos que levantarnos por lo menos en la noche o llenar, digamos como a las 7 de la noche, llenar los barriles y digamos para poner los frijolitos, cocinar el arroz. ¿Usted qué cree que se deba a esta sequía? ¿Cómo podría decirle? Digamos que ya está cerca la venida de Dios porque es lo único que tenemos que pensar. ¿Ve? Y no hay otra más cosa que decir porque es el único el de arriba. En este caso usted tiene que venir a lavar. ¿Por qué viene a lavar hasta aquí? Por necesidad. Por necesidad porque digamos que no me gusta ver por lo menos un trapito sucio. Y entonces cuando hace el recojo más o menos entonces yo vengo a lavar. ¿Antes hasta dónde llegaba este río? Bueno, cuando esté el invierno el río llega digamos, por ejemplo, donde está aquella casa. ¿Ve? Casi, casi toda la alboríada de esos palos que están ahí cuando esté el invierno. ¿Qué están haciendo ustedes como población para poder de alguna manera evitar que se sigan secando aquí el río? Yo pienso que nosotros de esos no los encargamos. Tiene que ser una persona que realmente esté viendo por este sector. Es que en otras palabras le voy a decir, aquí en la bandera, sinceramente nadie, digamos, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo. Sinceramente ahí no tenemos apoyo para nada. Y el apoyo y la iniciativa estamos hablando de empezar una campaña de reforestación y de tratar de conservar los recursos naturales. En la actualidad se espera de que este invierno sea bueno y que de alguna manera esto ayude a mermar la situación que nos está afectando. Nosotros continuamos nuestro recorrido y nos dirigimos hasta el kilómetro 45, carretera Huaco. Es ahí donde se ubica la presa Las Canoas. Esta presa antes era utilizada para lo que es lo que generaba energía eléctrica y también era utilizada para la pesca. Vamos a ubicar las imágenes sobre la situación. Ya esto es una denuncia que se ha venido haciendo en los diferentes meses, pero algunos consideran que ya no están utilizando esta agua para lo que es el riego de la siembra de arroz. Lo cual consideran que también va a aumentar el precio del arroz, una de las posibilidades, ante la escasez de agua. Ya lo que es las canaletas, donde el agua se trataba de desviar sobre esas canaletas para el río de arroz, ya no está funcionando. Y también ha afectado a los negocios que se ubican en torno a la presa Las Canoas, porque ahí hay muchos negocios y la vista ya no es tan llamativa para los turistas. Está llevando años que se seca de viaje, peor que como está ahora. Ahora está más peor porque ahora la secaron de viaje y todo eso ya no se miraba. Y el año pasado todavía quedó de allí esa parte, pero ya todo eso era tapado en agua y ahora está seco de viaje. Y está perjudicándolo tanto aquí a los negocios, el negocio La María, como el de nosotros allí donde convivimos, en ese champerillo de allí nomás, y nos afecta por el agua, porque hay poca agua y nosotros necesitamos que tan siquiera nuestro gobierno que está en el poder, que nos pudiera dar una ayuda que bien se cobara más o siguiera adelante de que tal vez tengan un poco más distancia de sacar el agua, porque esto nos está afectando a todos. ¿De alguna manera los negocios no están viniendo la gente? No, no está viniendo la gente por la sequía demasiado, porque esta gente tiene que ir a buscar agua lejos. En carro van a traer el agua y para estar en un negocio debe de haber agua cerca para estar trayendo y haciando y todo. ¿En promedio el viento también leímos? Sí, correcto, así es, por la ventolera que está, y antes sin que no se secara esa poza, hace tres años, esa poza no se secaba hasta ahí quedaba así, y ahora este año, van dos años, ya no, ya no hay pescado. Lo que están sacando son unos poquitos chiquitos. ¿Y aquí la comunidad no está sembrando árboles? No, nada, nada, yo miro que esto no está funcionando de reforestar madera para la orilla de esta presa, nada. ¿No hay que hacer una alternativa? Correctamente. ¿Cuál es su nombre completo? Analus Torres Moreno. Al igual que doña Analus, todo coincide en que la fuerza de los vientos aumenta, y es que en este sector es bastante fuerte el viento, por lo cual consideran que se relaciona a la deforestación de la zona, pues al no haber árboles, los vientos se desplazan con mayor fuerza y esto también afecta. Nosotros acabamos de comenzar ahorita, tenemos como algunos tres días con hoy. ¿Hay posibilidades que haya agua? Así dicen, sí, que sí, más o menos aquí la topara más. ¿Cómo ha afectado la sequía? Esto aquí ha estado bastante duro, escasa bastante el agua. ¿Cómo están resolviendo? Es así, con estos pozos, al río, vamos a, ahí hay unos pocitos, ahí entonces ahí jalamos agua, todos los de aquí, las champas, de este lugar. ¿Y a qué le relacionan ustedes la sequía? ¿Por qué creen que hay sequía? ¿Quién sabe? Como no hay ni árboles en estos lugares, es hacer eso. Solo el sol, la maría. ¿Y solo pueden hacer pozos las personas que tienen recursos para...? Correcto. ¿Pueden hacer recursos para pozos? Sí, así, no, nosotros volvemos a más ríos, así, unos pozos, que hay ahí aguas termales, que hay unos fuertecitos, pues, que salen así. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, Mauro? ¿Bajar hasta el manantial? Tenemos que bajar al manantial para poder solucionar nuestro problema del agua. Sí, tenemos... ¿Y por qué no hay agua? No hay agua aquí, porque usted sabe que no hay proyectos, y entonces, pero nosotros para esa champita necesitamos proyectos de agua y de muchos beneficios más. ¿Están resolviendo con pozos? El señor dueño de aquí va a resolver con pozos, quizás. ¿Verdad? Nosotros todavía no sabemos. ¿Cree que la situación se agudice en los próximos...? Eh, tal vez que no, porque ya miramos señales de lluvia. Aquí tiene tres años de no llover. ¿Cuántos años tiene? Tres años de que no llueve. ¿Cómo afecta a ustedes? Claro que nos afecta bastante, porque la que padece de presión, le afecta la presión, uno le agarra mareo, le agarra sofoque, sudado. Pero ahí vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienen que ir a traer agua larga? Sí, tienen que... Tenemos que pagar el que nos vayan a traer un viejecito de agua para no ir nosotros ya viejitos. ¿Qué vas a saber, Mauro? Sí. ¿Cuál es su nombre? Modesta López López. Y doña Modesta tiene que pagar, pues a su edad no puede ir a acarrear agua. Esta situación es en la finca Alastenia. Lo que está haciendo el dueño de esta finca es llevar agua hasta la zona, pues tienen ganado y también se ve afectado. La perforación de los pozos es una opción. Ellos ya han perforado en otros lugares pozos, pero no hay agua, por lo cual ellos están esperando, como popularmente se dice, como agua de mayo, el invierno, para poder de alguna manera que crezca el pasto. Cuando hay pasto, esto de alguna manera sirve para que se logre evaporar lo que es el agua y esto genere también una opción, o más bien se genere un ojo de agua como se le conoce en el campo. Nosotros estaremos dándole seguimiento a esta situación del escasez de agua y también propuestas que pueden hacer la gente en las diferentes zonas donde hay escasez de agua para la cosecha de este líquido que es tan importante para sobrevivir tanto para el hombre como para los mismos animales y la naturaleza en general. Continuamos con más información en Estudio Noemí. Gracias, Dora González, por esta información. Esta problemática de sequía debe de alarmarnos a todos los nicaragüenses. Hay que comenzar la reforestación desde nuestros hogares. Unas 20 viviendas del barrio Cristo del Rosario son afectadas por un manjol rebasado. Los habitantes de la zona temen un brote de epidemias. Más detalles con Jocelyn Rojas. Las aguas negras que recorren una calle del barrio Cristo del Rosario tienen en su sobra los habitantes de más de 20 casas. Temen por un brote de enfermedades, puesto que llevan más de un mes con el manjol rebasado. Personas que se enferman por esta situación. Ahora, esto, ¿qué es lo que les pasa? Que se van a dañar un montón de niños. Hay bastantes niños en esta zona. Claro, señora. No creo que no. Ahí está esa muchachita. Mira, enfóquela. ¿Vieron? ¿Comen a la orilla esa aguas? Pues sí, señora. Y está, ese mi amo, ese feo. Nosotros fuimos a denacar propiamente con el señor y no le recibieron respuesta. Hablamos con el ingeniero Juan Silva. El ingeniero, le dijeron que iban a llegar este sábado. Aseguran que en el sector hay un caso de chikungunya y recientemente una persona falleció por la misma enfermedad. Hay una vela que la niña ya se murió. Hay una vela enfrente. Y no podemos hacer esas cosas nosotros. A pesar que Enacal ha llegado dos veces a reparar el daño del manjol, una vez más a través de este medio hacen el llamado urgente para que les den una pronta solución. Le vinieron, metieron la sonda hasta ahí nomás. Allá, en media calle, allá, no se les da. Ya no, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. O le ponemos un puñal a la mujereta o qué le pasa a Fidel Moreno. La dirección exacta es del Cine Blanco, dos cuadras abajo, una cuadra al lago y media cuadra abajo. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas. Tenemos un servicio social. El joven William José González Espino desapareció el pasado viernes. Su familia se encuentra desesperada y solicita a la persona que tenga información de este joven llame al 8827 1370 o bien al 8827 0564 con Rosa González. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso con más información. La policía de Bilby realizó varios operativos que dejó a ocho personas detenidas y la ocupación de armas hechizas, de fuego y cuchillos. Georgina Vargas nos informa. Durante un operativo la policía de Bilby ha capturado a más de ocho personas con diferentes delitos. En este plan operativo ha ocupado varias armas hechizas, armas blancas y de fuego. Este trabajo es parte del plan de seguridad ciudadana, donde también hallanaron la casa de la mejor conocida como MISPAD en el barrio Morago. Hemos estado nosotros desde los primeros días del mes haciendo una operación dirigida fundamentalmente para incidir sobre la situación de los robos de intimidación. Este es uno de los elementos de causa de inseguridad en la población de Bilby, que la problemática fundamental estriba en la situación de los dependedores de drogas. Es parte de Ramos, 37 piedras de crack, más ocho celulares. Estuvo una camioneta Nissan Rojo Vino, propiedad de Manuel David Smith, Smart, alias Maní. Un arma artesanal calibre 12, 9 cartuchos de 9 milímetros, una computadora HP. Ella es la suegra de Maní y la hija de ella es la que se encargó de entregar esa droga que se le ocupó a la gente según los mismos presos. Dos ciudadanos, Yuval Mora Donly, de 18 años de edad, y Dalíla Escobar Kenly. Ella ya había estado presa, acaba de salir. Y se le capturó 338 gramos de marihuana en la zona de Huontag. Mario Macíjo Ortega, de 41 años. Este es de la ciudad de Sandino. Lenward Kenly Amasio. Este es de Sandivain. Se les agarró haciendo esa transacción. Se les agarró esto. Se les agarró en el barrio Loma Verde, detrás de la barrera de Toro. Tiene 22 años, hondureña, de atuco. Luego operaron en Guapán por haber dado muerte a Eduardo Chau Guardi. Sin embargo, los señalados niegan tener relación con las ventas de drogas. 119.7 gramos de marihuana se les agarraron en su casa. Mentira. En su casa no hallaron nada. Estas autoridades son unos pares de imbéciles. Porque ellos abusaron de mi hijo. Por defender a mis hijos estoy acá. Y en mi casa nadie me ha violado nada. Yo trabajo con Anabel Ligano y tengo mis cheques y otras cosas. Un oficial, el 2281 me quemó con un fósforo en mi piel. Lo que sí advierten los uniformados en que los próximos días se realizarán otros operativos. Para reducir la delincuencia, tiene que luchar contra los expendios. Desde la ciudad de Vino y Puerto Cabezas, los informó para Acción 10, Georgina Vargas. Y el susto de sus vidas se llevaron los pasajeros de un bus cuyo conductor perdió el control del vehículo en la cuesta del Chompip, en Huigalpa. Esta y otras informaciones con María Auxiliadora Aragón. Momento de desesperación vivieron unos 40 pasajeros que viajaban a bordo de un camión de transporte colectivo. Cuando el conductor Simón Antonio Roleto, de 65 años, perdió el control del vehículo en la cuesta de la Chompipe, sobre la carretera La Libertad Carquita. Este es una ruta que circula para la comarca Carquita. Tiene su ruta en horas de la mañana y no pudo subir, estaba pendiente, conocido como la Chompipo. Y el camión se recorrió aproximadamente unos 100 metros, desde una pendiente hacia atrás. Y lo que hizo el conductor fue que trató de controlarlo, pero le fue imposible, se parionó, como dicen. Y se dio vuelta, pues, del lado de ahí. La falta de pericia del conductor ocasionó el accidente que dejó como resultado 10 personas seleccionadas, entre ellas 4 de gravedad. Yamilet Maneas Martínez, Alejandro Taleno, Evario Tinoco, quienes fueron trasladados a la emergencia del hospital Asunción de Huigalpa. El exceso de velocidad y el estado de debilidad fue la causa que provocó un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 140 sobre la carretera Huigalpa del Rama, cuando el motorizado Jorge Espinosa Trujillo atropelló al señor Osvaldo Lazo momentos en que cruzaba la vía. El peatón, al igual que el motorizado, fueron trasladados a la emergencia del hospital Asunción de Huigalpa, por una patrulla policial. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Un productor denuncia ante asuntos internos de la Policía Nacional el despale indiscriminado en una de sus fincas, unas 200 manzanas ubicadas en Muelle de los Bueyes. José Abraham Sánchez con la información completa. Don Marcelino Flores Sandoval, desde Muelle de los Bueyes, Ciudad Rama, vino a la capital para denunciar públicamente el despale indiscriminado en su finca Jerusalén, con escritura en mano que certifica ser verdadero dueño y fotografías, demostró cómo aproximadamente 200 manzanas de bosques con madera preciosa fueron arrasados supuestamente por César Augusto Baez, quien, según el denunciante, es protegido por el jefe policial del Rama, ya que un investigador es familiar. ¿Qué lo ha llevado a venir hasta acá? Que a poner una denuncia que el señor César Augusto Baez me ha despalado la finca Jerusalén 150 manzanas. ¿Qué tipo de madera? Madero, madera de construcción, ¿verdad? Cedro, pochote y otras maderas, pues digamos que son de construcción. ¿Usted puso su denuncia formal? Puso la denuncia en Rama, ve, al comisionado Olivio Hernández, ¿verdad? Y a este señor, al señor Julio López Alfredo César Baez, que es el que denuncio, y no me dan ninguna respuesta. ¿Ellos son miembros de la policía? Miembros de la policía, sí. El ejército me acompañó a la finca para investigar a esa, ¿verdad? Y quiero, pues, que hoy me le den un seguimiento para que, lo que le daría, para que esto termine. El delito ambiental y abuso de autoridad ya fue denunciado en asuntos internos de Managua. El ejército y la policía nacional hasta ocupó en la finca una motosierra y alguna madera aserrada como prueba material del delito cometido. La denuncia también fue interpuesta en la Procuraduría General de la República con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Y en relación a este tema, la sequía baja el nivel del agua del Gran Lago de Nicaragua, provocando serios problemas para el desembarque del transporte acuático en la isla de Ometepe. Y en San Jorge, detalles de esta información con Álvaro Álvarez. El nivel del lago Cocibolca ha bajado considerablemente hasta el punto que las embarcaciones de la isla de Ometepe se les dificulta la atracada porque el muelle está muy seco. La empresa portuaria de Nicaragua hace su mayor esfuerzo dragando las rutas de las naves acuáticas. A pesar de que ahorita el gobierno, la EPN está dándole respuesta con el barco de los cobandos y con la draga, el problema grande que existe ahorita son las entradas de las embarcaciones al puerto, al muelle. Los barcos en la rampa también están atracando con muchas dificultades también. La sequía de este año ha superado a los anteriores por el dramático descenso del lago. El puerto de Moyo Galpa se está secando y el puerto de San Jorge también porque hicieron un brazo allá que lo que hace es trancar más bien la arena y el agua. Entonces es una mina de arena lo que hicieron en el puerto de San Jorge porque las mejoras no son mejoras, más bien lo fregaron el puerto. Y aquí en Moyo Galpa la sequía está, como ustedes pueden ver, esto está seco de allá. Este año yo creo que ha sido el año que más sequía ha habido porque es la primera vez que yo veo este fenómeno así. Estamos a dos meses y algo de más sequía. Sí, pero yo creo que en 15 días esto no llegamos a 15 días que esto ya se paraliza porque aquí aunque el EPN mande el cobar y eso no es un problema de cobar, es un problema de la sequía, es un problema natural. Aún queda un mes aproximadamente desde que finalice el verano. Se espera que con la llegada del invierno el lago recupere su nivel alto y todo vuelva a la normalidad. En la isla de Ometepe, para Accendi les informó Álvaro Álvarez. Tenemos un servicio social, se invita a rezo y oración del segundo aniversario de quien en vida fue William Contreras Briones a realizarse en casa de sus padres en el callejón Los Briones. Por su asistencia, sus hermanos y padres quedan eternamente agradecidos. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10, patrocinado por Almacenes Tropicaz. Estira tu cama, Olimpia, cuota chiquita, de 166, Córdoba, Tropicanga, 8999, Córdoba, Almacenes Tropicaz. Claudia Álvarez, José Ronda, Ferdinando Valencia, Simplemente María, gran estreno, lunes 11 de abril, a las 12 del mediodía, por Canal 10, más que telenovelas. Recibi en tu celular los hechos más relevantes a nivel nacional e internacional, enviando sí al 8500. De esa manera, estás participando en la fabulosa promoción de Movistar y Canal 10, en la que te puedes llevar mucho dinero en efectivo, espectaculares motocicletas y teléfonos celulares. Envía sí al 8500, mantenete informado y gana. Te vieron asco en Cucarachas Invasión en la sala, pero regresaron más horripilantes que nunca en Cucarachas 2, El Baño Infestable. Otra vez en Cucarachas 3, Cucarachas 4, Cucarachas 29 y ahora Cucarachas 48. Protagonizado por Ray Max, que las mata al instante y sigue matando hasta por seis semanas. Ray Max los mata bien muertos. Protege a tu familia. S.C. Johnson a Family Company. ¿Para qué usar crema en las piernas? Para no sentir las pesadas, hinchadas. Para estar parada todo el día. Subiendo y bajando escaleras. Con estos tacones. Para lucirlas. A mí me ayuda mucho. Con la celulitis. Con la hidratación. Con las arañitas. Para que estén luminosas. Siempre lindas. ¿Y tú qué crema usas? Goicoechea. 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 Obvio. Yo, Goicoechea. Cremas Goicoechea, la fórmula dermocosmética que combina salud y belleza para refrescar, humectar, relajar tus piernas y minimizar arañitas. Goicoechea. El cuerpo al tener un dolor te envía un mensaje. Sientes pinchazos que molestan tu día a día y ardes en fuego por la fiebre. Te molestan los dolores artríticos y reumáticos. La solución es Dolofin. Dolofin le pone fin al dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, artritis y reumatismo. Dolofin al dolor le pone fin. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Un conato de incendio en un predio baldío en el barrio Las Torres aparentemente inició por garroveros afectando a los ocupantes de una vivienda aledaña. Jocelyn Rojas con los detalles. Bianca Janet Peralta Manzanares de 17 años de edad salió de inmediato de su vivienda con su hijo de apenas un año de vida después que se percató que varias personas prendieron fuego a un predio baldío ubicado en la parte trasera de su casa. El hecho la mujer lo atribuye a los famosos garroveros. El humo escapó de asfixiar a quienes se encontraban en ese sector ubicado en el barrio Las Torres del edificio Armando Guido una cuadra arriba y nueve cuadras al lago. Por irresponsabilidad de los muchachitos que andan cazando garrovo y tengo un niño de un año y sí, claro tengo tanques de gas tengo tantas cosas que puedo perder. ¿Y el humo les está afectando? Sí, demasiado si yo de por sí ando mal y ahora un bebé de un año aquí en Casas Vecinas tenemos niños hay tantos niños aquí que se pueden enfermar. ¿Qué hiciste con tu bebé? Bueno, sí lo acabo de mandar ahorita para otro lado porque sinceramente no lo puedo tener aquí así que tomen conciencia que piensen o sea que aquí hay niños hay niños y esto afecta demasiado tanto a las personas pues como las casas también que se pueden quemar. Una unidad de la Dirección General de los Bomberos aunque con mucha dificultad logró ingresar a cierto punto para tratar de controlar la situación con imágenes de Jorge Urroz en Acción 10 Jocelyn Rojas en Ciudad Darío 25 norteamericanos donaron 25 viviendas a personas de escasos recursos detalles en el siguiente reporte así se dio por inaugurado el proyecto de viviendas de 25 casas en la comunidad de La Quecera y los encuentros en Ciudad Darío esto fue gracias a un grupo de ciudadanos norteamericanos de las iglesias de las iglesias metodistas varios diferentes maneras de educación salud de microempresa y ahora las casas el costo de cada vivienda es de unos 4 mil dólares mensual abonan 14 para continuar con más proyectos sociales en otras partes del país los beneficiados trabajaron por más de 65 días aportando con la mano de obra en verdad que me siento muy contenta por realizarse mi sueño que tenía me siento bien contenta alegre porque hacer un cambio de tener una casa de barro que me mojaba en el invierno a obtener una buena casa exactamente ya con esto Red Arcoíris en Nicaragua que estamos trabajando de hace 20 años en 112 comunidades rurales del país estamos construyendo el proyecto de vivienda número 37 en 37 comunidades rurales del país las 25 familias beneficiadas cambiaron su estilo de vida pues ahora cuentan con una casa digna gracias a las personas de más de 17 denominaciones cristianas que personalmente han aportado su dinero para Acción 10 Eduardo Montenegro Noel Vidaurre quien renunció a su candidatura asegura que no aceptará de candidatos a diputados a familiares o allegados del doctor Arnoldo Alemán Claudia Rivas con todos los detalles buenas tardes Claudia te escuchamos buenas tardes Noemi buenas tardes amigas y amigos televidentes ya se esperaba la renuncia del ahora ex candidato presidencial por la alianza que encabeza el PLC Noel Vidaurre vamos a escuchar un poco de ambiente previo a esta renuncia si no pongan salcadillas no van a hacer la corrupción no jodan tienen derecho a entrar conmigo no sean vulgares son gente de la directiva nacional del público no sean vulgares hombre así es si no entran ellos si es si es Jorge Jorge no es correcto hombre lo que estás haciendo Jorge Jorge no es correcto lo que estás haciendo no 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 aquí está viene conmigo Ricardo Sotomayor Alfonso Cantillón Walter Rodríguez Carlos Oculio Pastor Ló son gente del PUR de la directiva nacional del PUR ¿qué lectura le da a este recibimiento? como que si tuviéramos un estado militar así dialoga el doctor Arnoldo Alemán con usted por lo visto se agudizan mal las diferencias doctor entonces Jorge ¿por qué se agudizan mal no se les permite entrar a su equipo? ¿por qué cree que no se les permitía entrar a su equipo? porque no les da la gana ¿se trae ni para su renuncia? yo no descarto nada ya se los dije pero déjenme porque hacen falta dos personas aquí en el momento el momento que el doctor Noel Vidaure llegaba a la sede del PLC y en un inicio le impedía la entrada a su equipo o a quienes lo acompañaban una vez ya en el pleno de los representantes legales de esta alianza que encabeza el PLC o la unidad republicana y sindical el doctor Noel Vidaure confirmó su posición que no estaba de acuerdo y que según él se este hacía uso de ese derecho al veto que había conversado con el doctor Arnoldo Alemán y que no aceptaba como candidata a diputada nacional a María Fernanda Flores de Alemán y a otro miembro del comité ejecutivo nacional del PLC él expresó su posición y seguidamente algunos representantes de las diferentes organizaciones también expusieron su posición vamos a escuchar parte de las declaraciones del doctor Noel Vidaure en el pleno en la sede nacional del PLC 380 María Fernanda es una excelente persona es una mujer muy inteligente que tiene un trabajo que ha realizado y que tiene todo el derecho y no discutos pero no es el momento teníamos que refundar la José Noel Vidaure quien renunció a su candidatura asegura que no aceptará de candidatos a diputados a familiares o a llegados del doctor Arnoldo Alemán Claudia Rivas con todos los detalles buenas tardes Claudia te escuchamos buenas tardes Noemi buenas tardes amigas y amigos televidentes ya se esperaba la renuncia del ahora ex candidato presidencial por la alianza que encabeza el PLC Noel Vidaure vamos a escuchar un poco de ambiente previo a esta renuncia si no pongan zancadillas no se van a hacer conmigo no sean vulgares son gente de la directiva nacional del público no sean vulgares hombre así es si no entran ellos si es si es Jorge Jorge no es correcto lo que estás haciendo Jorge no es correcto lo que estás haciendo están diciendo que están esperando a nuestros juntantes no 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 aquí está viene conmigo Ricardo Sotomayor Alfonso Cantillón Walter Rodríguez Carlos Pascual son gente del PUR de la directiva nacional del PUR ¿qué lectura le da a este recibimiento? como que si estuviéramos un estado militar así dialoga el doctor Arnoldo Alemán con usted por lo visto se agonizan más las diferencias doctor entonces Jorge ¿por qué cree que no se les permite entrar a su equipo? ¿por qué cree que no se permite entrar a su equipo? que no le da la gana ¿se trae su renuncia? yo no descarto nada ya se los dije pero déjeme porque hacen falta dos personas aquí en el momento que el doctor Noel Vidaure llegaba a la sede del PLC y en un inicio le impedía la entrada a su equipo o a quienes lo acompañaban una vez ya en el pleno de los representantes legales de esta alianza que encabeza el PLC o la unidad republicana y sindical el doctor Noel Vidaure confirmó su posición que no estaba de acuerdo y que según él se este hacía uso de ese derecho al veto que había conversado con el doctor Arnoldo Alemán y que no aceptaba como candidata a diputada nacional a María Fernanda Flores de Alemán y a otro miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PLC él expresó su posición y seguidamente algunos representantes de las diferentes organizaciones también expusieron su posición vamos a escuchar parte de las declaraciones del doctor Noel Vidaure en el pleno en la sede nacional del PLC 380 María Fernanda es una excelente persona es una mujer muy inteligente que tiene un trabajo que ha realizado y que tiene todo el derecho de unos discutos que no es el momento teníamos que refundar el liberalismo a la cabeza para conquistar el voto de los independientes que representan el 45% del pueblo nicaragüense a ellos teníamos que apelar había que dar una credibilidad a esa gente vamos a escuchar parte de la exposición del presidente honorario del PLC el liberal republicano y sindical no tiene que existir el veto tiene que darse la oportunidad a todos los nicaragüenses que conforme la constitución tienen derecho a elegir y ser electos por eso yo les digo a todos ustedes en sus manos está la decisión de escoger si se le da a una persona el derecho al veto o si tienen ustedes la plena libertad de ser elegido y elegir el único que lo ha sostenido que no va a participar también escucharemos la posición que expresaron al ahora ex candidato Noel Vidaurreloj representante legal de las diferentes organizaciones por eso todo lo que han dicho en la comunicación espero que no hayan falseado la verdad el doctor Vidaurre espero que ustedes hayan sido leal a la verdad ustedes lo mantienen y yo hablo español ¿verdad? Martengo ok solamente eso quería saber doctor gracias gracias doctor gracias doctor gracias doctor doctor gracias hice esta pregunta hice esta pregunta porque yo creo que uno tiene que ser responsable con lo que hace y con lo que dice y si don Alfonso Castillo me trata de vulgar sos si exacto yo no acepto vengo de Hacienda y para poder resolver positivamente ese veto nos tiene que convencer pero le digo doctor Vidaurre no nos ha convencido porque si usted quisiera rostro nuevo gente que no haya estado con el gobierno no lo hubiéramos escogido usted porque usted durante esta reunión se sometió a votación vamos a adelantar un poco más se sometió a votación que el PLC los representantes delegales rechazaron que se haga uso del veto para quienes aspiran a correr como candidato en estas elecciones de noviembre próximo prácticamente por unanimidad se rechazó el derecho al veto seguidamente el doctor Noel Vidaurre presentó su renuncia al cargo aquí no es que me prestaron como dijeron ayer no es que me prestaron una casilla no no aquí es una alianza quería nada más aclarar eso antes de darle las gracias de nuevo por la confianza que depositaron en mí y decirle con mucha hidalguía y con mucha dignidad que yo pongo a la disposición de ustedes de la alianza de la unidad liberal republicana y sindical la posición de candidato a la presidencia de la república para que ustedes decidan lo que tengan a bien muchas gracias que Dios los bendiga y mucha suerte muchas gracias doctor esperemos esperemos que la formalice por escrito para poderle dar el trámite correspondiente ¿verdad? ok papá respondió el doctor Noel Vidaure su renuncia a la candidatura presidencial por la alianza en que encabeza el PLC es definitiva hasta aquí esta información regresamos a estudio gracias Claudia Rivas en nuestras instalaciones tenemos nueve pasaportes a nombre de Milton Ramón Casco Rugama Alberto José Urrutia Ortiz Tamara María Morales Obando Wilmer Antonio Centeno Ursus Alejandro García Bodán Wilber Antonio Díaz Valladares Miriam Lorena Mendoza Sequeira también Gilma María Rayo Flores y Michel Javier Espinosa Velázquez Pueden venirlo a retirar en horarios de oficina en caso que tengan urgencia de salir fuera del país A continuación le doy el pase a Daniela Obando